¡Van! 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 Por suerte, gracias a Dios, pudimos terminar con un triunfo, para terminar bien, contentos. La verdad que hicimos un gran trabajo esta semana para poder terminar con un triunfo y contentos. Sí, la verdad que fue un partido muy abierto hoy de vuelta. Creo que ellos se encuentran con el gol al principio por un error nuestro y después supimos levantarlo y tener el carácter para aguantar el partido. Sí, la verdad que yo trato de trabajar para eso, para cuando se me exige tratar de responder y bueno, hoy se dio. Y de vuelta, muy duro. Ellos la segunda pelota cuando la ganaban la volvían a meter y nosotros por suerte tuvimos la capacidad de resolver esa jugada. Sí, hoy nos avisaron que el lunes se presentaba el nuevo copo técnico, así que a recargar pila y el 2019 a arrancarlo con todo. Gracias. Déjame un segundo mandar un saludo a Diego Ayoró y al grupo técnico anterior, estos de ellos también.